Bien, y hubo inmediatamente reacciones también por parte de Saúl Méndez, secretario general del Zuntrax, quien señaló que las medidas y acciones que se han realizado durante la semana se mantienen hasta el momento. Hemos escuchado la palabra del señor Corpizo. Teme decirle, basta de burla. Las acciones se mantienen en la calle. Hay que derogar la ley 406. Ese es el mandato del pueblo. No hay maniobra que en esta pelea engañe al pueblo. Derogatoria del contrato para que de una vez y por todas se acabe la historia del saqueo minero de este país. ¡Sin lucho, no es victoria! ¡Sin lucho, no es victoria! Bueno, también el abogado Silvio Guerras en un video se pronunció en cuanto a esta decisión tomada por el presidente Cortizo. Amigos de todo el país, muy buenas noches. Disculpen la hora que ingrese a vuestros hogares. Si hay algo que debemos respetar es el descanso y el sueño de las personas, ¿no? Lo que dijo el presidente de Consulta Ciudadana 17 de diciembre del 2023. La carreta por delante de los bueyes, tal vez. Pero como abogado debo analizar la cuestión jurídicamente. La norma jurídica llamada Ley 406, que aprueba el contrato ley con la minera Panamá y el Estado o la Nación, queda como una norma jurídica imperfecta, porque ahora su validez y eficacia está condicionada a la consulta ciudadana del 17 de diciembre del 2023. Esto trae consecuencias que debemos analizar. Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a hacer la Corte ahora cuando tenga que analizar? Bueno, me demandaron una ley aquí, 406, pero ahora resulta que la norma es imperfecta. Su validez y eficacia va a depender de lo que resulte el 17 de diciembre cuando el pueblo panameño concurra a las urnas. Si la Corte Suprema dice, ¿sabes qué? Yo voy a proseguir porque yo tengo una ley aquí, fue divulgada en la Gaceta Oficial y tengo que resolverla. Sin embargo, esto podría entrar en contradicción con propias decisiones del pasado de la Corte Suprema en Pleno, que cuando se crea una especie de vacatio leyes de la norma, es decir, una fecha de publicación y luego otra fecha de entrada en vigencia, y aquí es lógico que, aunque no propiamente hay un concepto de vacatio leyes, sí tenemos que, ahora la validez de esta norma va a depender de qué sucederá cuando se cuenten los votos del sí y los votos del no el 17 de diciembre. Yo no tengo la menor duda que el pueblo en plancha va a decir no, como ya lo ha venido diciendo todos los días en este país desde que empezaron las protestas, las marchas del pueblo en las calles. Bien, repito, la Corte podría decir no voy a resolver ninguna demanda de inconstitucionalidad, voy a esperar. Y si la Corte dice, ¿sabe qué? Voy a resolverla antes del 17, entonces Tribunal Electoral usted no tiene que organizar nada porque esa consulta se le va a caer. Coincido con quienes piensan que si a la velocidad del rayo del trueno se aprobó este contrato mediante ley 406, presidente, también a la velocidad del rayo debió revocarse, derogarse, destruirse.